¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Yoka Alayli. Impossible Liar. Vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer el último área. Vamos a desbloquearlo. Perdonadme, pero estoy medio resfriado. Son mis clientes predilectos. Vale, vamos a desbloquear por 25. El último peaje. Nos van a dar un trofeo, efectivamente. Y vamos a ver cuántos capítulos quedan aquí en la nueva zona. Haremos estos nuevos capítulos. Ahí hay una zona que sigue todavía bloqueada. ¿What? Ahí todavía hay una zona... Otros clientes satisfechos. Muy bien. Vale. Vení a verme a casa. En el desierto del norte. Tengo unas propuestas interesantes. A ver. Primero. Esto está como bloqueado todavía. Será como una misión, como unas zonas secretas o algo. No, no, no. Parece que el mundo es así. Intuyo que el mundo es así. ¿Voy aquí? Voy aquí a ver qué me puede ofrecer. ¿O vamos directamente? No. Venga, vamos aquí. Vamos aquí. Vamos a hablar con la ratilla. A ver qué nos puede ofrecer. Tengo curiosidad. Y nos vamos ya a... ¡Ah! ¡Hola! Veo que tenéis ganas de convertir... De conseguir más... Ayúdame con 30 monedas de nada y os preparo la cena. Bueno, hace tiempo que solo... ¿30 monedas? No sé que nos puede anotar algún tipo de elixir o algo. ¡Vámonos! Nos dará algún tipo de elixir. Vale, hemos estado aquí... ¿Podríamos venir aquí? No, no podremos hacer viaje rápido, lógico. Vamos para acá. Vamos ahí. Vamos abajo. Vamos a hacer los tres episodios esos ahí... Que están... Por hacer. Y... Veremos a ver si vamos a la... ¡Uy! Aquí hay algo. Se ve como raro, tío. Bienvenidos al paraíso. Para mí esto no es ningún paraíso. El lugar está lleno de carritos oxidados. Las cosas empiezan a irnos muy bien. Este lugar tropical es mucho más agradable... Que la sucia ciénaga de la partida anterior. Disfrutad de vuestra estancia en la playa. Vale. Ok. Muy bien. ¡Oh, esto es muela! Vale, aquí está esto. Necesito también el supramundo. Tiene que haber una región especial o algo, ¿eh? Me chifla mi casa. Por fin las cosas están yendo sobre ruedas. Han sido años de trabajo duro. Acabo de construir mi casa. ¿Quién me hubiera imaginado? Vale. ¿Dónde carajo voy, compadre? Puede que por aquí... ¿Tiburón? ¿Quién me ha mordido? ¿What the fuck? ¿Esto qué es? Vale, no puedo... Sí, sí puedo ir más para abajo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué parano? ¿Vaya...? A esto se le puede quitar el agua, creo. Hay un tesoro enterrado en el océano. Vale. A ver si podemos hacerlo. Si no... No, vamos ya a dejarnos de rollo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Venga, arriba. 15, 16 y 17. Vale. Me chifla mi nueva casa. Y... ¡Ojo! No puedo caer más encima. ¡Eh! ¡Parad! ¿Qué queréis que hacéis? ¿Y que os fuese capaz de romperla con esos cuerpos de viruchos que tenéis? Eh... De hecho, tengo que romperla. Ahora sí. ¿Por qué no la rompo? ¡Oh! What the fuck? ¿Qué pasa, tío? Me está rayando. ¿Cómo que no puedo romperla, tío? ¿Me tiene que dar algún tipo de habilidad o algo o qué? No sé. Vamos a hacer esto. Venga. Y lo mismo... No. Poder, increíble, tío. ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones, loco? Vale. He hecho ahí. Ahora lo vemos. ¿Me quieres dejar, loco? Tiene que haber uno más. Ahí está. A ver si soy capaz de hacerlo. Y ahora, para una mierda esta. Venga, vamos a ver qué pasa con el agua. Ahora mismo estoy súper perdido. Quiero hacer primero el primer capítulo ese, pero... No hay manera. A ver qué hay que hacer. Pero... ¿What? ¡Oh, oh, oh! Un momento, vamos. ¿Qué es? Vale, me persigue. Vale, no pasa nada porque ahora la reviento. ¡Oh! ¡What the fuck! Que no se ha caído. ¡Qué falso, tío! Nada, ahora se cae. Ahora hacemos que se caiga o la rompemos. No pasa nada. Es una tontería. Esta misión es una gilipollez. Esta misión es una gilipollez. Lo vamos a conseguir sobre la marcha. Sobre la marcha. Vaya tela, tío. Segunda vez. Si es una tontería, chaval. ¿Será que hoy estoy más torpe de la cuenta? Hoy estoy más torpe de la cuenta, compañero. Bueno, hoy estoy más torpe de la cuenta. Parece que sí. Parece que hoy sí estoy un poquito más torpe de la cuenta. No pasa nada. Era una tontería, vamos. Era una tontería. Llevamos aquí dándole vuelta dos horas. Dos horas más tarde. Venga, cambio al supramundo. Poder de Paji. Perfecto. Mira, ahí hay enterrado un elixir. Acabo de verlo azul. ¿Solo esto? ¿What? ¿Y qué hace esto aquí? ¡Socorro! ¡Esos tiburones los han tomado conmigo! ¡Qué difícil de hacer amigos a mi edad! Toma. Vale, es una gilipollas, pero bueno. ¡Uy, me ha dejado ahí un tónico! Perfecto. Y se va nadando. ¡Qué buena, tío! ¿Y los carritos estos que pintan aquí, tío? ¡Uf! Gracias por salvarme. Los peces hoy en día son más rencorosos que la barcelada. Dibujos animados. Perfecto. Venga, vámonos rápido. A ver si encontramos el tipo de poder ese que necesitamos o algo. Que no lo sé. No sé si necesitamos un poder o qué narices necesitamos, tío. Esta zona me tiene bastante enrayado, ¿eh? Esta zona me tiene bastante enrayado. Para ahí abajo hay algo, pero necesito... Necesito... Voy a darle las plumas. Hay un triángulo sospechoso cerca de la arena. Golpea repetidamente debajo de él para revelar el camino. Triángulo. Un triángulo sospechoso debajo de él. No, no, no encontramos, tío. What the fuck? ¿Por qué cojones? Un triángulo sospechoso debajo de la arena. Pues no lo sé. Vamos a hacer esta. Venga, vamos a hacer el 16. Porque no sé la verdad. ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? No. A ver, seguimos. Ahí arriba se puede tener que acceder. Vale, que no puedo. Vale, empezamos bien. Vale, esto va aquí. Y esto quiere decir que esto quizás... ¿Vaya así? Vale, no. ¡Uh, sí! Grande. Perfecto. Ojo que esta zona... Esta parte parece que ya va a ser un poquito más... Complicada. Esta zona parece que ya va a ser un poco más complicada. Vale. Esto por aquí... Perfecto. Esto por aquí... Salto para allá. Vale, esperamos. Y esto habría que saltar, pero... ¡Hostia! Es verdad que eso no se puede saltar así encima. What the hell? Vale. Tranquilo. Sin prisa. Siempre pasa igual. La verdad que me da un poco igual si coger eso o no. Bueno, lo cojo. ¿Cómo bajo ahí? Vale. Vale, vale. Ya sé cómo hay que bajar. Vale. Chaval, coge eso. Coge eso, compañero. Vale. Creo que hay que romperlo. Ahora sí. Vale, soy tonto. Me choco. Ahí hay algo. Pero ¿cómo lo cojo? Esa es la pregunta. No sé cómo coger eso. What the fuck? Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Porque soy un cabezón. Porque soy un cabezón. Me propongo intentar cogerlo todo. Me piro de aquí, compañero. Ahí te quedas. Vale. Pone que hay que ir como para abajo. ¿Por qué? Pon una flecha para abajo. No sé. Pon una flecha para abajo. Es un poco raro. Vale, tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Tengo eso que sale por ahí arriba. No puedo cogerlo. Me voy por abajo. Ah, ojo. Podría romperlo. Claro que sí. Podría romperlo. Claro que sí. Ay, pero ahora no tengo para coger eso. Esto se lo cojo. Vale, eso no es importante. Seguimos. No me fío de este. Voy a romperlo. Voy a coger esto. Esto por aquí. Vale, esto arriba. Coge eso. Perfecto. Estupendo. Hijo de perra. Vale, cojo esto también. Perfecto. Ok. Todo maravilloso. Ahí estamos. Tengo eso ya. Pero podría saltarles encima. Sí. Mira, no pensaba que se iba a poder saltar encima. Digo, en cuanto lo toque, me revientan. Pero. ¿Puedo saltarle encima? Sí. Vale. Hay que saltarle encima, tío. Bueno. Pregunta es. Está en fuego. Vale. Vámonos. Soldo abejas. Vale. Ya tenemos 24. No sé cuánto vamos a necesitar para llegar a pasarnos el juego. Como tal. Pero. Vamos a terminar los capítulos restantes. A ver si hay alguna manera de que me den esa fuerza que me tienen que dar para abrirlos. Porque si no es que no lo entiendo. Hay algo que se me está escapando en esta zona. Hay algo que se me está escapando en esta zona. A ver. No sé. Necesito explotar esas cosas. Pero para necesitar explotar eso, necesito. Necesito la fuerza. Necesito la fuerza. No. Vale. Pues voy a hacer la siguiente. Y ahora vamos a ver qué pasa. Porque me está rayando. Tiene que haber una entrada por detrás. Joder, tío. Blanco y en botella. Cojones. Blanco y en botella, tío. Como no sabía. Sabía que se podía abrir por atrás, tío. Y mira que luego. Mira que lo tenía casi claro. Digo. Verá como por detrás hay una entrada secreta. Y puedo. ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, esto sirve para algo. Porque tengo que abrir una puerta para poner esto aquí. Vale. Vale, vale. Por ahora bien. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. Primero esto iría aquí. Vale. Bajo, bajo. Recuerda mucho los puzzles del baño kazoo, tío. Vale. 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 Bueno, y el juego en sí está claro, tío. Ya que no se aventuran a hacer otros baño kazoo, tranquilamente puede pasar como la reencarnasao. La reencarnasao de baño kazoo. Vale. ¿Qué hay ahí? Uf, aquí estoy a salvo de mi fobia de los libros grandes. Esto va bien. ¿What? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Hay un capítulo ahí que no encontramos cómo hacerlo. Que si no, pasamos y nos vamos directamente a la guarida. Imposible. Let's go. Tenemos esto. Hay que ir para la izquierda. ¿Por qué? Oh, qué bueno, tío. A ver. Tiene que haber algo más secreto ahí. Oh, shit. No. Vale. Soy tonto, tío. Aquí hay algo. Vale. No se ve que se me podía dar. Perfecto. Esto por aquí. Muy bien. Todo ok. Esto por aquí. Me caigo. Otra vez tengo que... Pero esto yo para qué la quiero, tío. Para coger uno realmente, tío. Es que me parece increíble. Vale. Vale, para coger dos plumas de mierda. Lo que digo siempre, cuanto más prisa, peor. Y eso que... Vaya tierra, tío. Y eso que es un nivel que no requiere ningún tipo de skill. Vamos, si fuera un nivel un poquito más difícil... Yo no sé qué seríamos. No me voy a complicar la vida, ¿eh? Abajo hay algo. Claro que sí, tío. Me he dado cuenta ahora. Me he dado cuenta ahora. De vez en cuando nunca viene mal morir un poquito. De vez en cuando no viene mal morir un poquito. No. Vale, perfecto. Todo esto he cogido, todo esto por aquí. Me ha asustado Diego, que cojones, ¿dónde vas? Uff, este nivel, este nivel ya es un poquito... What the fuck? Este nivel ya es un poquito más complicadente. Vale, no sé cómo, no sé cómo, pero tengo que coger eso, tío. No me deja, tío. No me deja, tendría que tirarle algo. Lo mismo tendría que guardar el caparazón del principio, ¿eh? Ojo, que lo mismo sí. ¡Qué bueno! Aquí abajo hay algo. Vale, a ver. Una monedita guapa. Muy bien, compañero. Ahí está esto. What the fuck? Vaya nivel chungo, tío. No, no, tío, no. Uf. Este nivel ya se nota que nos vamos acercando un poquito al final. Y que te quiero un poquito de más... ...habilidades. No, ahí no era, tío. Era más diagonal, para arriba. Este nivel nos va a costar un poquito más de trabajito. Estamos cerca ya de lo importante. ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela, chaval! ¡Vaya tela, tío! Pero, ¿por qué te pasas ahora de largo, tío? ¿Por qué te pasas ahora de largo, loco? Que no, tío. No quiero que me ayudes. No quiero saltármelo. Vale. Vale. Vale, hay que pasarse al de al lado. No al de arriba. Que no quiero que me ayudes. Que no quiero que te saltes la zona, tío. Que lo que quiero es pasármela yo. Así nos vamos a llevar en los siglos de los siglos. ¡Juta madre, tío! Tres horas más tarde. Tres horas más tarde. Tres horas más tarde. Tres horas más tarde. Tres horas menos tarde. Oh the fuck Vaya tela, tío Ahora hemos llegado un poquito más lejos, ¿eh? Que no quiero que me ayude, loco Que quiero pasármelo así por cabezón Hay que ser unos cabezones, chavales Tenéis que pasaros las cosas por huevo No a la frustración Tranquilo Es una gilipollez Es una gilipollez lo que pasa Que una milésima de segundo Te marca El haber saltado bien o el haber saltado Mal Muy bien Muy bien Muy bien Me da igual Hay una moneda ahí, ¿por qué? ¿Vamos? Vamos Oh shit Oh shit Ha costado, ¿eh? Ha costado tela Ha costado tela Me cago en mi puta vida Ha costado tela marinera No sé qué carajo hay que hacer ahora Ya tenemos un viaje de abejas 25 Ha dicho que en la arena hay un triángulo que marca el camino Voy a arcahuetear un poquito más por si encontráramos algo por aquí Pero aquí hay algo Hey, ¿de dónde está mi caña? ¿Esto qué es? Creo que he perdido mi caña de pescar ¿Lo habéis visto por alguna casualidad? No, no nos cruzamos Sí, buscan la colmena del saber Ir a echar un ojo Ah, y se quita del medio Ok Vamos a ver si aquí nos dan algún tipo de fuerza Porque necesitamos Necesitamos abrir Vale, vamos a ver A ver, compañero ¡No! Ahora me voy a llevar dos horas para subir aquí Parece que sí Vale Eso ahí A ver, compañero Vale, vamos a ver qué encontramos aquí Vale, lo sabía Esto tiene que bajar Para yo poder Subir Esto aquí Esto aquí Le voy a dar las plumas Si con eso bastará Mi secreto se encuentra en el puente de madera Pero primero tendréis que bajarlo ¿What? Ya lo hemos bajado ¿Y ahora qué? Aquí hay algo Aquí tiene que haber algo, tío Y ahí hay también eso No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Oh, vale, vale, vale Aquí hay algo Vale No puedo, tío ¿Cómo era ahí, tío? ¿Cómo se llegaba ahí? Vale 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 Es que ya Ya veo Que si tengo eso subido Puedo ahora pasar por ahí Y coger ahí eso Vale Para conseguir más secretos Hay muchos más secretos aquí Cojo eso de ahí arriba Y lo tiro ahí abajo Vale ¿Y si intentáramos? Vamos a intentar solo un intento Vamos a intentar Vamos a hacer un intento de Mira, la caña de pescar El capítulo 1 Pero ya la hemos cogido Oye, esa es muy pequeñita Pero he pescado piezas muy buenas con ella Ok Vale, pues Pues ya que yo creo que ya tenemos casi todo listo ¿Por qué no intentamos una vez la misión esta, tío? Intento 1 Completado El 4% Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y dejaríamos aquí el gameplay ya Le haríamos aquí A ver que nos encontramos aquí Y si no, bueno Pues lo dejamos aquí Y habrá que conseguir un par de abejas más offline Y hacer la misión imposible La guarida imposible The impossible liar A ver 25 Eso será que tengo 25 vidas, ¿no? Vamos a ver Wow Empezamos bien Empezamos bien Vale 24 Sí, efectivamente Tengo 25 vidas Vale Supuestamente tengo 25 vidas Vale Muy grande Muy grande eso Vale ¿Por qué voy a ir tan lento Si tengo realmente Quizás podríamos haber ido Con este boss Un poquito más de destroyer Ahora nos abre un camino Y es eso Las vidas que tenemos Las abejas que tenemos Son las vidas que tenemos Vale Ni de coña Ni de coña Llego yo ahí, tío Ni de coña Llego yo ahí Me he echado afuera No, tenía que jugármela Vale Uf He jodido He jodido, ¿eh? Compañero Vale Ojo Uf No Tranquilo Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá Me agacho Vale Me agarro Qué buena Ahí no hay ninguna manera Creo que hay que pasarlo A la primera, ¿no? Ay, Dios mío Pupa Vale Poder es complicado, ¿eh, señores? Claro, mi vida ¿Qué hay que hacer ahí, tío? Vale, vale, vale Ya lo pillo Vale Voy a hacer que rompa todo Me quedan 15 intentos, ¿eh? Pues no sé yo Hasta qué punto vamos a llegar What the fuck? Me agarro el juego aquí Claro que sí 2000 vidas voy a perder Con la tontería esta No Vale, tío Vale No Vale No ¿Qué hay que hacer? Vale Vale Uf, complicado, tío Me quedan 7 Ni de fly Ni de fly, tío Ni de coña, chaval Que me mato ¿Cómo voy a llegar hasta aquí? Me temo No veo ningún discurso Bueno, adelante Uf Vale No Voy a morir, tío Vale Primer intento Fallado Vale Pues vamos a darlo por aquí Habrá que conseguir Alguna que otra Habrá que conseguir alguna que otra Habrá que conseguir alguna que otra vida más 23% Pero Vamos a Vamos a un intento más 23% Pero me guardaría El proceso O directamente empezaríamos desde el principio Si empezamos desde el principio Va a ser imposible Vamos a necesitar Conseguir más Más abejas Para el ejército Pero Pero si no Hay que empezar desde el principio ¿No? Sí, hay que empezar desde el principio Así que Volvemos al Supramundo Vamos a dejarlo por aquí Chavales En el próximo vídeo os traeré ya La misión esta última Vale Y os dejo ya completa La guarida Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Esta tarde Todos Atentos Porque a las 8 Empezaremos a grabar Una apertura de Overwatch ¿Vale? También esta tarde Estará Supuestamente estará Overwatch para Nintendo Switch Y quizás grabemos alguna que otra cosita Así que nada Estaros pendientes Porque se vienen muchas cositas Estos dos o tres días seguidos ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!